Música 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 Podemos hacer un esfuerzo porque podemos entrar en muchos, no en todos probablemente, pero en muchos en esta pared, si nos movamos porque el corteo es de decenas de miles de personas, superior a cualquier prevención inicial, pero por la simple razón que hay que descender en la pared contra el gobierno Monti, contra el gobierno de la banca, contra el gobierno de la granja. La granja que está destruyendo nuestras vidas, nuestros derechos sociales, nuestro Estado social, nuestra democracia, es todo hoy en discusión, por la base de un programa, de un sistema económico que está actuando lo mismo en todos los países europeos. El programa de este gobierno es lo mismo del gobierno greco, del gobierno francese, del gobierno tedesco, del gobierno español, contra el que dos días hace un gigantesco sciopero generale. ¡Viva lo sciopero generale spagnolo! ¡Vogliamo trasportare in Italia la fuerza de lo sciopero generale de la Spagna! ¡Vogliamo trasportare in Italia la fuerza de 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 la fuerza! No es usual en las manifestaciones, bisogna decirlo. Habíamos dicho que estamos contra el gobierno Monti-Napolitano y queremos decirlo aquí, que Italia no es una monarquía, no estamos de acuerdo con lo que dice hoy el presidente de la República Napolitana, no estamos de acuerdo que debemos hacer todos los mismos sacrificios cuando los hacemos todos los minutos, no estamos de acuerdo que vivamos al di sopra de nuestras posibilidades, ellos, los que están detrás, vivan al di sopra de nuestras posibilidades de todos nosotros, ellos son un lusso que no podemos más permitirnos, las bancas, la finanza y la especulación financiera, ellos están conduciendo un juego a riesgo en nuestras vidas, y como Monti ha dicho que o realizan su programa o se va, nos ha dado la buena razón por mandarlo a casa porque no queremos el programa del gobierno Monti, el gobierno Monti debe andar a casa porque no queremos que se realizara el suyo programa, no queremos la controriforma de pensiones, no queremos la libertad de licenziamento, que la vergogna que ni a Berlusconi ha riuscita, para que mette en discusión el artículo 18, y lo decimos con chiereza, guay, ce le recordaremos, ce le recordaremos, ci recordaremos de todas aquellas forzas que aproverán este provvedimiento, que lo sosterrán, no hay, en este punto de vista, 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 como era en un manifesto, que debía evitar los abusos, pero el abuso es la loro legge, el abuso es la mesa en discusión del artículo 18, así como el abuso es el gigantesco precariado que colpisce el mundo del trabajo, y lascatemelo decir, son felices que esta manifestación, después tanto tiempo, vede los trabajadores que difendieron el artículo 18, assieme ai precari que el artículo 18 no han mai tenido, pero quieren verlo, insieme al reddito, insieme a un trabajo garantido, insieme a un futuro más seguro para todos nosotros. Ahora queremos concluir esta manifestación dando la palabra un poco a todos y todos los que han algo que decir, que son tantos, naturalmente no podrán hablar todos, porque todos tenemos algo que decir, pero pensamos de poder hacer la cosa más bella que se puede hacer, un asamblea común, aquí, donde decimos ognuno las razones por las que nos venimos juntos, con historias así diversas, unidas en esta piazza a decir, ¡Viva el gobierno! Monti, ¡Viva el gobierno! ¡Viva el gobierno de la Guardia! Y por primero, yo me siento con todo el cuore de dar la palabra al amigo, compagno, fratello, Alberto Perino del Movimiento Notave, ¡Viva la Valle Sousa! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi hanno chiesto in molti oggi, giornalisti, TV, porque el Movimiento Notave era aquí, semplicísimo, porque el Movimiento Notave no ha governi amici e tra i tanti governi no, amici, el gobierno Monti, el gobierno Monti, el gobierno Monti, es realmente el peggior gobierno de la historia de la República, porque es un gobierno golpista, es un gobierno que se ha insediato sin ser estado electo y es un gobierno messo allí soltanto para hacer los intereses de los bancos, de la Trilaterale, de la Goldman Sachs, de la BCE y de los otros a destruirnos, para destruirnos, para destruirnos, este país, infatti que propongan? Propongan de hacer grandes obras, propongan de sprecarse los soldados, propongan de robar a los pobres, a los pobres, a los pobres. Esto es lo que quieren hacer. Esto es lo que lo tendrán de hacer en cualquier manera y que nosotros debemos impedirlo. El movimiento Notave es aquí porque es cerca de la gente que viene licenciada, es cerca de los que han perdido el trabajo porque las fábricas han cerrado, porque han deslocalizado, porque la gente no se la fa più ad arrivare, no a la fin del mese, pero no se la fa più neanche ad arrivare al quindici del mese, porque aquí han messo en pie l'IMU que costerá de más a chi ha de menos que no a chi ha de más, porque ellos son realmente dei Robin Hood al contrario. Y ahora nosotros decimos, caro signor Monti, vada fuori dalle scatole, se ne vada a casa sua, vada in Cina, torni in Inghilterra, venga qui a Milano alla Bocconi ad insegnare come si fa a rubare ai poveri per dare ai ricchi, ma la smetta. E dico anche un'altra cosa, questo Presidente della Repubblica non difende la Costituzione, è un Presidente della Repubblica che si comporta come uno zar che impone le cose dell'alto e combinazione una volta era anche uno che si definiva di sinistra, per me è uno sinistro. Allora io dico a tutti, ricordatevi, il Movimento Notav non difende solo la Valle di Susa, ma difende gli interessi di tutta la nazione, di tutti i cittadini, perché ricordatevi, questo spreco mostruoso di soldi lo paghiamo tutti e lo pagate anche voi, con le pensioni, con l'Italia, la spesa sociale e con tutto il resto. Ricordiamoci, Notav perché è una garanzia per il futuro dei nostri figli. E' un, e' due, e' tre, a San Maduro!